Como FEDETUR valoramos la implementación del pase de movilidad porque va en el sentido correcto de ir recuperando un sector que ha estado paralizado por más de un año. Va a permitirle a los chilenos que puedan viajar por el país moviéndose en comunas que están en fase 2 del plan Paso a Paso y acercarnos a esos destinos que han estado paralizados donde hay muchas pequeñas y medianas empresas que no han podido funcionar y nos da una luz de esperanza para empezar a recuperar esos 190.000 empleos que hemos perdido y que también le permitirá a los otros 170.000 personas que están acogidas a la suspensión laboral volver a trabajar. Esperamos que junto con esta medida se vaya sumando posteriormente la implementación de la apertura de fronteras que va a permitir recibir a turistas extranjeros, siempre guardando los protocolos y las medidas de cuidado sanitario. Y también por otro lado consideramos muy importante la eliminación total del toque de queda que le va a permitir a la industria gastronómica empezar a funcionar en un horario más prolongado, siempre guardando los protocolos sanitarios. Así que es una medida que la valoramos y que va en el sentido correcto de lo que hemos venido pidiendo desde FEDETUR.